Bueno, anteriormente nosotros recibíamos denuncias por parte de la ciudadanía de la actuación de elementos de seguridad pública en los cuales se cometían algunos abusos. Afortunadamente, con el cambio que se dio del director de seguridad pública precisamente, han cambiado las cosas, se ha mejorado ese tipo de situación. A la fecha no contamos con ninguna denuncia por parte de la ciudadanía, que era quien se quejaba precisamente por las revisiones que hacían a las unidades. En los retenes que ponían, pero afortunadamente la situación ya ha cambiado. El presidente se ha encargado de que el cuerpo de seguridad se capacite también en materia de derechos humanos. Y nosotros estamos para apoyar a la ciudadanía. Si tiene alguna queja, algún tema que quiera tratar, pues nosotros lo atendemos de manera directa aquí. ¿Cómo cuántas quejas recibieron de seguridad pública? Anteriormente teníamos registradas nueve quejas de inicio. Algunas de ellas sí nos visitaban, voy a serles sinceros, nos visitaban, pero no querían levantar queja por temor a represalias. Decían que no, que nada más venían para asesorarse, incluso les dábamos la posibilidad de canalizarlos o que fueran directamente a la visitaduría que se encuentra más cercana, que es en Jogutla. Gracias. 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 Gracias.